A partir de aquí, que ya tenemos esa cuenta grabada, vamos a entrar a las opciones de, digamos que de consola, de mezcladora. Esto lo van a hacer con el icono que se encuentra entre el tamborcito, que es su instrumento, y el símbolo de hacia atrás. Es este. Ok. Bueno, a partir de aquí, como esta es una explicación preliminar, vamos a hacer lo más sencillo del asunto. Vamos a jalar loops. Lo loops es una opción que nos acaba de aparecer al lado de nuestros tres iconos que expliqué hace rato, que es este. Es como un rizo. De hecho, loop significa rizo o vuelta. Rizo, más bien. Al apretar el rizo, a veces parece que soy invisible al iPad porque no me reconoce, tenemos en instrumentos. Voy a regresar, aparece todo esto, instrumento, género, descriptores, establecer palabras clave, y luego un montón de opciones aquí. Vámonos directamente con tambores o batería, que es nuestro segundo icono de aquí. Aquí tenemos un chorro de opciones de frases ampliadas. Explico qué es esto de frases ampliadas. Las frases ampliadas no son más que grabaciones de instrumentos, en este caso de baterías, las cuales ya están grabadas. Al ser un sampler, ustedes lo que pueden hacer es utilizar esa frase y alargarla en tiempo, acortarla en tiempo, hacerla más rápida, hacerla más lenta. Pueden hacer un montón de cosas con ellas. Vamos a poner un ritmo de batería básico. Aquí tenemos un chorro de opciones. Yo les voy a decir cuál está más o menos bien. Aquí podemos probar, antes de ponerla en nuestra mezcladora, podemos probar los sonidos. Este es uno. Este es otro. Muy parecido. Es un poquito así con el right funcionando. Vamos a buscar un ritmo sencillo. Vamos a ver la esencia. Este está bien. Este me gustó. Va a ser el Essential Drum Set número 1, que dura un compás. Aquí vamos a entrar a esta situación. Vamos a tomar este loop y lo vamos a arrastrar hacia aquí. Ya que tenemos el loop aquí, nosotros vamos a, en el icono que está a nuestra izquierda, que nos dice sección. Sección A, vamos a hacerla automática. Es decir, automática significa que va a durar la cantidad de compases que querramos. En este caso yo quiero que dure ocho compases. Ocho compases después del primer compás de cuenta. Esto lo hacemos así. Tenemos nuestra línea, nuestro esquema de línea grabada en nuestro loop. Nosotros podemos tomar la parte final de nuestra línea, jalarla y acortarla de esta manera. Y así es como vamos a llegar a nuestros ocho compases. Aquí marca nueve, pero recuerden que grabamos uno de cuenta inicial. ¿Cómo suena esto? Pues suena así. Ok, esto es lo más básico. Ahorita lo vamos a empezar a adornar y a hacerlo un poquito más elaborado. Bueno, aquí en nuestra consola tenemos un símbolo de más. Eso significa que le podemos aquí agregar más tracks. Nuestro Garage en iPad y en iPod aguanta hasta ocho tracks. Vamos a agregar uno más. Ahí tenemos batería. Vamos a buscar un bajo. Smart Bass. Aquí tenemos algunas opciones que les voy a explicar a continuación. Tenemos el tipo de bajo que podemos utilizar. Tenemos un Liverpool, un Muted, Picket y un Upright. A mí me gusta mucho usar el Liverpool. Tiene un sonido lindo. Vamos a dejarlo ahí. La otra opción que tienen es de que se puede tocar en base a nuestros acordes de la escala armonizada con un autoplay o por las notas sencillas. ¿Cómo es esto del autoplay y la escala armonizada? Sabemos, y si no sabemos, hay que echarle un ojito al resto de los videos del blog o de los que están en YouTube libres, que a partir de una escala, en este caso de sol, podemos armonizar cada una de esas notas y convertirlas en un acorde. Los acordes que generamos serían sol, do, fa, fa sustenido disminuido, si, mi, la y re. En el caso de fa, si, mi y la son menores. En el caso de fa sustenido es menor con la quinta disminuida. ¿Cómo funcionará esto del autoplay? Es muy lindo porque tienen cuatro opciones. La primera es esta. Si su canción está armonizada en sol, do y re, que es primero, cuarto y quinto grado, podemos hacer esto, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, siguiente, cambiamos a do, un, dos, tres, guá, un, siguiente acorde, cambiamos a re, un, dos, tres, guá, un, dos, tres, cuatro, y regresamos a sol. Esta es una figura, esta es la figura del oso. Cambia según, este, ustedes van a ponerlo según el patrón de bombo. Este es el tres. Y este es el cuatro. Demasiadas figuras. Es útil, sin embargo, yo a veces prefiero tocar por notas. Yo soy guitarrista y me es fácil ver las notas que están aquí en el bajo. Pasamos a do. Pasamos a re. Ok. Ahora, eso es importante. Hay que escuchar nuestro patrón rítmico de nuestro loop para definir dónde están los bombos. Es un bombo sencillo. Entonces nosotros vamos a poder hacer esto. Pueden ver que es muy sencillo. O podemos bombear todas las notas. Esto sería con redondas. Esto sería con blancas. Esto sería con negras. Corcheas. Ok. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a tocar esto de manera sencilla para ir armando algo. Voy a poner la opción de grabar. Y vámonos. Y vámonos. ok, ahí tenemos estos 8 compases grabados ahora, supongo, eso me pasa a mi muy seguido de que ya que queda grabado, dice, bueno, esto está bien chueco bueno, aquí tenemos una opción donde tenemos así unos simbolitos al lado de nuestra herramienta donde podemos darle a nuestra pista una bola de opciones, en este caso se ve una que se llama cuantización, que es esta en cuantizar tenemos la opción de poder cuadrar nuestra ejecución si queda un poco chueca, aquí podemos enderezarla ¿cómo la vamos a cuadrar?